En la mañana le habló a doña Irma, a ver cómo andaba, porque pues la señora, ya, ella anda de luna de miel, yo aquí limpiando, no he tenido tiempo ni de peinarme de tanto que ando en friega, y miren, y miren, cómo me contestó. ¿Usted? Ay, no hombre, ni me diga, porque yo ya me cansé de comer la comida de Marcos, que está toda desabrida. Una gordita de, se me hecha de, de maja. No hombre, pero, lo bueno que estaba malo era, imagínese que no estuviera. ¿Cómo anda bonito? Ay, no más, qué a gusto, ay no, hoy conocí la Lidia. Como pueden ver, mi abuelito ya está mejor, ahora la que no está mejor soy yo, porque quedé con antojo de gorditas, pero, voy a solucionar eso haciéndome unas gorditas estilo Carlesho, ¿quiénes se imaginan? ¡Soy preparada! Carlesho Chef for a nation. Primer paso, hacer su masa para las gorditas. Échale, échale. Recuerda que la clave para que le quede bien amasadita su masa, es echarle agua bien caliente. Sirviendo, y amasad bien su masa, pero así con ganas, con fuerzas. Ay, pero está bien caliente, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hace doña Irma? No sé si así tiene que quedar más dura o más aguada, pero según yo, ya está. Ahora sí, listas para tortear. Ay, mira la mejor parte. Ahora apláudale, pero apláudale bien. Marcos, ¿quieres una gordita? No, no quiero. Vas a ver ahorita que estén listas. Vas a querer una. Ya van quedando las gorditas y ahorita le voy a poner su mantequita para que quede bien. ¿Qué? ¿Pero ya me las están las mías? Sí, esta es tuya. Pero Carla, ¿por qué están tan descoloridas? Mira nomás, qué blancas. Porque son gluten free. Eh, échale mantequita, mija. Ahorita tú, espérate, espérate, van a quedar bien buenas. Bueno, más esperamos. No lo puedo creer. Se me esponjó una gordita. Se me esponjó una gordita. Eso significa que ya me puedo casar. Ay, no, qué emoción. Ok, ahora sí le voy a poner su mantequilla. Digo, manteca. ¿Qué? Ya tengo bien picadita mi gordita. Y ahora sí, su mantequita. Ahí van quedando ahora sí. Mira nomás. Qué chulada de gorditas. ¡Yuhuu! ¡Lista! Ay, quedaron las gorditas. Pero como que les hace falta sabor, ¿verdad? ¿Qué más le pongo? Carne. Como carnita, ¿verdad? Ya se me ocurrió. ¿Qué les voy a poner? Van a quedar bien buenas ahora sí. Miren qué diferencia. Pues si les hacía falta así como carne. Bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Pero es casi igual. Ahí está. Ya para terminar le voy a poner salsita porque pues no sé hacer salsa. Entonces es de la única que hay. Ahí está. Su salecita. Listo. Y a ver qué tal. Queda la mía buena, ¿sí la ves? ¿Neta? ¿Sí? No te creo. ¿Esta digo como la de mi jefa? Me jode. ¿Esa la mía? Me jode la tuya. ¿Ey, pero qué tiene adentro? Azul. ¿Neta? ¿Esa la mía buena? Vamos a probarla. ¿Vas a comprarla? Está bien buena. Es que la vida, a mí es una gordita de atún. Vamos a probarla. Siempre de una primera vez. Tenga esto. Dame la verdad. Un cinco. ¿Cómo que cinco, Marcos? ¡Son un diez! Mira, la harina tiene mucha manteca. Está rica. ¡No, la harina es manteca! Ay, perdón. La manteca está deliciosa. Pero como con el atún. ¡Ay, ay, ay! Ya, me quedaron perfectas. Si quieren hacer una receta, ahí se las dejen. Voy una vez. Yo tengo hambre. Mira, doña Irma. Para que veas. Así se hacen las gorditas. Echan el limón, pues. Limoncito. ¿Por qué no le gustó? Sin limón, salsitos. Esta gordita va a estar como un chile, como un estilo agua, un aguachile. No se te entendió nada, pero está bien. Tú pruébalo. ¿Qué tal? Mírenlo. Está haciendo un en vivo para demostrarle a todos lo ricas que están mis gorditas. Sí. Marcos, ¿ya no quieres gorditas de atún? No, es que estoy a dieta. No, es porque están tus amigas, ¿verdad? Te vinieron sus amigas. Muy guapas ellas. Marcos, ¿se van a quedar a dormir aquí en la casa? Two for one. ¿Qué? ¿Qué? ¿Two for one. Oigan, muchachos, ¿quieren gorditas de atún? No. Son dos dietéticas. Es que ya se acabaron. No, aquí queda un palacio, mira. No, 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 no. No, no, no. Un saludo. Coman gorditas. Sí, como. También, Deli, la letra yo se la recomiendo. Mira, déjame comer una mordida. Mmm.